Muy buenas a todos, bienvenidos aquí una vez más a mi cocina Lo que quiero decir es que os tengo preparada una nueva receta fitness Hoy os traigo un brownie proteico El cual vamos a preparar en dos minutos máximo Y el cual es la opción perfecta para tomar algo rápido Que te puedes llevar si quieres fuera con un tupper Y al final que no lleva trabajo en su preparación Que para muchas personas, al menos para mi, es una de las cosas que más pereza me da Al menos que esté con la calma y no te desea cocinar Pero muchas veces quieres comer algo rápido porque quieres cubrir tus macronutrientes Entonces os traigo una receta muy fácil de preparar Por un microondas con estos ingredientes Y la cual podemos preparar en dos minutos Y simplemente cubrir macronutrientes y disfrutarla Dicho esto, los ingredientes que tenemos preparados para la receta de hoy serán Un huevo, cacao puro desgrasado, edulcorante para darle un sabor más dulce Harina de avena con sabor al chocolate de brownie Tenemos proteína, aunque en este caso no sé si la voy a utilizar Dependerá de cómo quede la textura Y avena, vale, yo tengo esta avena que la quería probar de Procis también Que es avena orgánica con cacao, raw cacao, semillas de chía y la leche Entonces, lo primero de todo, cogemos la taza de sueña y logra Vale, ya que también tenemos esta mañana La mañana con un segundo que no engorda Y simplemente cogeremos un huevo Lo echaremos dentro Lo pondremos aproximadamente, vale Lo podéis pasar con la báscula si queréis Y tenéis que seguir algún tipo de alimentación con peso controlado Pero yo pondré unas dos cucharadas soperas Lo que aproximadamente será unos 30-40 gramos Y le pondremos ahora dos cucharadas de esta avena de sabor a brownie Pero, como podéis ver aquí, llevan proteína Entonces, en lugar de tener los más nutrientes de la avena Tiene por cada 100 gramos 54 gramos de avena O sea, realmente es muy alto en proteína Ya pues es una mezcla de proteína con avena Entonces, echaremos dos cucharadas, no, una cucharada de esta Vale, unos 20 gramos también Y una cucharada pequeña de cacao puro desgrasado Para aportar un poquito de grasa y algo más de proteína Entonces, ahora, leche Un churvito solamente No os digo las cantidades, ya os digo Porque realmente es algo que se hace muy fácilmente, muy rápidamente La primera vez igual no sale bien Pero, ahora solamente tenemos que mezclarlo un poquito Y si queréis, pues que estamos ya un poquito de edulcorante Canela Vale, si la masa os queda un poco demasiado líquida Como yo en este caso, que me he pasado un poquito con la leche Le echaremos una cucharada más De esta avena En el caso de esta avena, por ejemplo Son copos de avena Y la otra, como también le quiero cubrir más los carbohidratos Podría echarle la proteína o lo que sería exactamente lo mismo Pero prefiero echarle la avena de sabor a brownie Ya que quiero que sepa a brownie Esta avena es con sabor a cacao A ver, es que esta muy buena Fijadlo, ya viene mezclada con semillas de chía Y veis, más o menos ahora cuando tengamos la masa hecha La de explotar tiene que ser así aproximadamente Le pondremos al microondas Aproximadamente entre un minuto y dos minutos, un minuto y medio Y mientras tanto ordenamos Y paramos Y paramos Vale, ya tenemos aquí la masa preparada Simplemente Le damos la vuelta Y Y Voila Tiene un aspecto un poco Un poco raro Pero Oye Para ser así de rápido de preparar Incluso le podemos repartar con un poquito de El chocolate Podemos utilizar el chocolate cero que encontramos en protis Que no tiene calorías Y Voila Bueno, al final aquí tenemos el resultado Super rápido de preparar No hay que caracterarlo más en grabar el vídeo este que en prepararlo Todavía sale humo Y Bueno, vamos a cortarlo para que veáis como queda la textura por dentro De hecho, esta es la típica receta por eso que cuando se enfría un poco Coge la textura un poquito más Más densa y está más comestible Es más bien un estilo bizcocho, un brownie Tiene bastante Pero bueno, es muy rápido de hacer y está bueno Bueno, quiero aprovechar este momento ya que el vídeo ha sido muy rápido Para simplemente analizar brevemente el postre y comentaros sobre las recetas que hayas subido actualmente en el canal ¿Vale? Como veis, al llevar la avena pues cubrimos los macronutrientes de los hidratos de carbono Cubrimos la proteína porque lleva el huevo, la grasita porque lleva la yema del huevo Más el cacao puro desgrasado Y bueno, básicamente eso Bueno, desgrasado Claro, si dice que salga lleva grasa No cubre la grasa No, pero cubrimos en general los tres grupos de macronutrientes Lo cual podríamos decir incluso que es anabólico Y la textura como podéis ver también queda súper bueno Entonces básicamente quiero compartir con vosotros algunas de las recetas que ya he ido haciendo Entre ellas las tortitas proteicas Que es uno de los vídeos que más visitas ha tenido Ya que es la básica tortita con harina de avena a la plancha o la sartén Luego el fran proteico El cual no tiene nada de carbohidratos El cual os recomiendo ir a ver si queréis alinear por completo los hidratos en alguna de esas comidas ¿Vale? Aunque no es lo más recomendable Pero eso ya cada uno sabe el objetivo que tiene El batido proteico casero Sin utilizar suplementación La pizza proteica Que la verdad es que la foto como podéis ver tiene muy buena pinta El hidrato proteico que lo compartí hace ya casi un año Y el cual también salió muy bien Me habéis pasado muchísimas fotos de que lo habéis probado Las nadrillas proteicas yo creo que es una de las más especiales Ya que tiene un tacto, una textura muy, muy, muy especial Al final lo que estamos haciendo simplemente es jugar con los mismos alimentos Para intentar comer de forma saludable Con unos alimentos muy básicos Como sería el huevo, la clara de huevo, la avena, cacao puro Luego la proteína de Procish Al final es básicamente aprender a jugar con lo que todos sabemos Ya que es saludable Que no existen más secretos que estos Entre ellos también os compartiría y entraría a ver el chocolate proteico casero Ya que tiene una textura muy, muy increíble El granizado proteico para el verano también es impresionante Y todo lo que necesitáis saber sobre las proteínas también es un buen vídeo Que os recomiendo ver Así que nada, al final creo que entre todos poco a poco iremos haciendo esta sección algo guay Que entre todos podemos probar muchos tipos de recetas Diferentes formas de jugar con lo mismo Para al final poder comer saludable Disfrutar comiendo nutritivamente Que al final se trata más de lo bueno o lo malo, se trata de lo nutritivo De lo que es saludable Y al final nuestro cuerpo es nuestro hogar Es nuestra casa, nuestro vehículo de la vida Y si no le damos la gasolina adecuada No va a funcionar tanto Pensadlo así Así que nada, espero que veáis un poquito vuestro feedback Y con este brownie proteico Y las recetas que todavía tenéis por aquí Que os las recuerdo Ya que creo que merecen la pena de recordar Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre sabéis ¡A que no es el mundo que recordar! Chau! 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 Chau!